Es por demás, weisito. Es por demás, weisito. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, chingue sumar el orgullo. Güey, ¿ya estás seguro? Estoy más que seguro, weisito. Tú más que nada me has enseñado a que las cosas tienen que pasar cuando tengan que pasar. Y si no, pues, no va a pasar. Pues sí, güey, pero... Pero, neta, güey, piénsalo bien. Ya lo pensé. Le voy a marcar, güey. No, güey, no. Le voy a marcar. ¿Para qué? Le voy a marcar. Es más, préstame tu celular porque no quiero que reconozca mi teléfono. ¿Seguro? Te estoy seguro. Nada más no te tardes porque tiene 20 pesos de crédito. Ok. ¿En serio le vas a marcar? Ya, valió mal. Bueno. Juan, me fui a unas caguamas y mañana se las pago. ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí, compadre! ¡Voy para allá! ¡Préstame el envase, güey! ¿Dónde lo dejaste? En la casa de mi papá. ¡Voy para allá, güey! ¡Voy para allá, güey! Pero se fue por cigarros. No. ¿Hace cuánto que no regresa? Dos años. No, mejor ya que voy a irse a los pedos, doña Juana. Y acabo ya diciendo que sí. ¡Voy para allá, compadre! ¡Vale!